Hola, hola mi estimado cáncer. Bueno, en la sesión de este mes vamos a tratar el tema, es lectura para hombres. Vamos a tratar el tema de quién es ella, ¿ok? ¿Quién es realmente esa mujer por la que tú sientes algo? Esta puede ser tu amiga, tu amante, tu esposa, tu novia, tu pareja actual, etc., ¿no? Tu expareja. Esa persona por la que tú sientes algo en el nivel, obviamente, romántico, ¿no? Entonces vamos a desvelar qué hay realmente dentro de esta mujer. Vamos a desvelar qué hay realmente dentro de esta mujer. Vamos a desvelar qué hay realmente dentro de esta mujer. Ok, este, mira cáncer, tenemos aquí a una mujer muy interesante, realmente creo que es una persona de muy buenos sentimientos, pero también muy muy sensible, ¿sí? Y veo un alto nivel de sensibilidad, esta sensibilidad pues puede ser positiva, pero también puede ser negativa, ¿por qué? Porque a veces las personas así muy sensibles, pues puede ser que a la mínima se puedan ofender, se puedan deprimir, de ahí surgen los celos injustificados, una persona sensible también por lo general se enoja mucho, se frustra, sufre, etcétera, ¿sí? Entonces todo esto puede, si no está bien controlado, puede convertirse como ves en un infierno, ¿sí? En un infierno, en algo muy muy complejo, mira, como estamos hablando de una persona, de una mujer, realmente sí puede, pues caer en los dos polos, ¿no? O bien puede ser la mujer amorosa, la mujer dadivosa, la mujer entregada, la mujer abnegada, a convertirse realmente en una mujer libertina, en una mujer que le vale todo, o que, no sé, cosas un poco negativas, ¿sí? Entonces puede pasar de una cosa a la otra, depende si es su nivel de evolución, depende también de los factores externos, ¿sí? Estas personas por lo general reaccionan mucho a los niveles externos, es decir, si está obteniendo esa seguridad en su exterior, esa calma, si está teniendo o conociendo personas buenas que le dan esa seguridad, cariño, certeza, pues es lo que ella va a dar también, ¿ok? Pero si por el contrario, las personas a su alrededor no hacen más que traicionarle, mentirle, tratarle mal, esto va desde cualquier persona, no solo la pareja, ¿sí? Desde los amigos, la familia, todo eso, si esta persona recibe esa parte, obviamente, que es lo que ella va a dar también, ¿sí? Toda esta negatividad, ¿sí? Creo que es una persona también, a pesar de su sensibilidad y de que expresa muchas veces de sus sentimientos, también creo que es alguien muy inteligente. Te digo que si realmente se esforzara un poquito más, podría ya no estar tan a merced de sus sentimientos, ¿sí? De igual manera, es alguien de muy buenos sentimientos, de muy buenas intenciones, es una mujer que tiene un gran corazón, ¿sí? Que a veces se puede confundir, es cierto, que a veces pueden surgir en ella mucha confusión y titubear, querer una cosa, después otra, todas estas cosas, ¿no? Esta contradicción que yo te mencionaba, sí es cierto, pero a pesar de ello, realmente, sus energías son bastante positivas, sus intenciones son totalmente positivas. Aquí lo que le puede fallar, te digo, es perder la racionalidad a veces y dejarse mover por su sensibilidad, por su corazón frágil. Recordemos que un corazón herido puede convertirse en algo horroroso, ¿no? Sobre todo también dependiendo del nivel de dolor, claro, ¿no? La verdad es que a veces se necesita ser muy fuerte para, bueno, a pesar de los sufrimientos o de cosas negativas que pasan en la vida, no convertirse en eso, ¿no? No convertirse en un ser tóxico, en un ser negativo, sino por el contrario, tomar un camino diferente y tener esa fuerza. Sí, 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 sí creo también que ella tiene una gran misión, tiene un camino largo por recorrer, porque te digo, su vida es como que muy contradictoria, sí, pero en ella está la respuesta, en ella está el saber elegir, ¿no? La sabiduría, el saber elegir hacia dónde ir y tomar los senderos, ahora sí que los senderos correctos, ¿sí? Creo que tiene una gran misión, creo que también ella lo sabe, tiene un gran talento también, tiene grandes capacidades, y bueno, eso es algo que ella va a ir descubriendo poco a poco, y que tiene que luchar por ello siempre, a veces también le falta creer en sí misma, creo que a veces se menosprecia o se subestima en el interior, en su interior, porque estamos hablando de la parte interna, recuérdalo, ¿ok? Porque lo que se ve a veces no es lo que hay dentro de la persona, entonces estamos hablando de la parte interna de ella, entonces te digo, en ocasiones ella se siente menos que los demás, a veces puede llegar a sentirse incapaz, a pesar de que, te digo, es muy talentosa y de que sí tiene muchas capacidades físicas y mentales, también emocionales, por supuesto, pero ella se puede llegar a sentir menos, ella puede llegar a, como a no creer en sí misma, y eso es algo que igual, pues va en contra, ¿no? En contra de su felicidad. Así que bueno, si esta mujer te interesa, tienes que entender esta parte, que puedes encontrar en ella una contradicción, que puedes encontrar en ella, en su mente podemos encontrar estas dudas, pero también que podemos encontrar un verdadero corazón, un buen corazón, y que si la sabes tratar, realmente puedes encontrar una auténtica felicidad con ella, pero hay que saber cómo abordar esta persona, porque, te digo, puede tornarse en una cosa, puede convertirse en otra, entonces hay que tener mucho cuidado, bastante tacto, para bueno, no frustrar, no frustrar una relación con ella, y bueno, esto es lo que vemos en las cartitas. Espero te haya gustado la lectura, gracias por permitirme leerte el tarot, ha sido un gran placer, lo sabes, y recuerda que al final de cuentas, el amor solo tiene que dar felicidad, ¿no? Se me hace ilógico que digan, es que por amor sufrí tanto, es que por amor lloré tanto, es que por amor la pasé tan mal, o por amor, dicen algunas personas, por celos, por amor, le pego a mi pareja, o por celos, o por amor, se han cometido asesinatos, yo digo que eso realmente no es amor, porque si te causa tanto dolor, tanta frustración, tanta desesperación, pues no sé qué cosa puede hacer, pero verdadero amor no, porque el verdadero amor es compasión, es dar, es querer a la otra persona feliz, es también sentir esa felicidad con esa persona, ¿sí? Entonces, si tú sientes más cosas negativas, que positivas con una persona, olvídalo, olvídalo, no es amor, y creo que no vale la pena, es más de lo bueno que de lo malo, yo considero que así tiene que ser, así que bueno, un placer, te veo en la siguiente sesión, si así me lo permite Dios, si así me lo permites tú.